Música ¿La verde es o no? No, esta no es la amarilla Amarilla, sí ¡Esa es mi polla! ¡La amarilla! Música Música María, acá con fuerza, eh María, María fuerte, acá ¡Vamos! Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Viste por qué teníamos que seguir? ¡Pirate! ¡Pirate! ¡Mari! ¡Pirate el rol más importante de tu vida! ¡Todos los roles de la pileta no son nada a lo largo de ti! ¡Pirate! La verdad que... Una grande, Mari! Ahora... Escuchame... Ahora vas a empezar a disfrutar el río Esta fue la parte más difícil, la tío Ahora lo vas a empezar a disfrutar Sabiendo que no pasa nada ¿Si? ¡Vamos, Mari! Muy bien, Taraje, muy bien Muy bien Provisorazo La pasa dando ánimo el tipo Mari, ¿qué nos cuenta acá? Muy feliz El rol más importante de su vida Ahí, ¿está bien? ¿Está suficiente? ¡Abo un abrazo! ¡Abo un abrazo! ¡Bien, Mari! ¡Felicitaciones! Nastián La 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 la… La 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 la.. La 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 la… ¡Felicitaciones! Sous-titrage ST' 501 ¡Slam, slam! Gracias por ver el video.